¡Suscríbete al canal! No, 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 vi un pila esto, a ver dónde nos paramos por ahí ¡No, ven de Guadalajara! Que nos vayan a Guadalajara Ahorita hablamos de Ciudad Victoria, Matamoros, que nos extiendan el recorrido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Subieron al Maríacho de Tejiner o qué? ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Ay, nomás! ¡Gan esa clave! ¡Lo que se perdió! ¡No! ¿Por qué no puedo ver ahí? No, hombre, pues nos quedamos fuera, así que acuérdalo tú ¡No nos va a pasar el caminato! ¡No te pones la ropa! ¡Estamos de Babysitter! Oye, ¿nos andaban dejando a pie todos? ¿Por culpa de quién? A ver cómo se van y a qué edad que se gasta todo el dinero Pero fue bien maquetada Pero bueno, gracias, ya venimos aquí No pensaste que cómo te ibas a devolver No, pues eso ya estaba pagado No, pero no estás oyendo que estaba cuidando el vos por si se lo robaron ¡Ja, ja, ja, ja! Andaba bien ensaldado ¡Ah, ja, ja! ¡Qué? Y hay que al dedo Yo quiero armar Y hay que al dedo Todos esos besos Que te quiero dar ¡Hey! 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 Y hay que al dedo Porque sé que sueñas ¡Te duelen los pies! 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 ¡Solo con un beso! ¡Yo quiero acabar! ¡Ese sufrimiento que te hace llorar! ¡Muchas gracias! ¡Te duelen los pies! 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 ¡ Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video